... ...hay muchos niños que todavía no tienen claro... ...qué deporte quieren practicar... ...entonces el inicio se debe de hacer pues con los colegios... ...digamos primero y probar ¿no?... ...entonces todo, bueno, todo el deporte es una actividad física... ...y de salud importante... ...y a partir de ahí ya pues las niñas y los niños... ...ya se integran dentro del deporte que quieren... ...por eso lo más normal digamos y lo bonito... ...es que empiecen haciendo juegos escolares. Desde Viladecana incentivamos mucho el deporte escolar... ...porque creemos que es un pilar fundamental... ...en el desarrollo y los valores de la educación del menor... ...estos valores te acompañarán toda la vida... ...tanto la constancia, el compañerismo, la disciplina... ...la superación, el esfuerzo... ...todo ello es súper importante... ...además creo que el deporte escolar es la base... ...son las raíces de la vida en sí. ...esports minoritaris que tenim a la ciutat. ...esports minoritaris que es fan la vida en sí... ...no es pot ser la vida en sí... ...no es pot ser la vida... ...no es pot ser la vida en sí... Es una manera de ver el esporte diferente. No tothom nece por querer competir y no hay mucha gente que lo quiere ver de una manera lúdica, de una manera saludable. Lo importante es que los niños disfruten, que hagan el esporte, que hagan el esporte, que hagan el esporte con sus amigos, que lo pasen bien, que hagan el esporte. En las gimnasas más relajadas porque no se juegan incluso tanto. En otras competiciones es más como un clasificatorio hacia una final o algo así y participan con más presión. Pero aquí a los coales escolares participan más relajadas y se les ve más contentas. El tutor de joc es la figura que tradicionalmente se llama árbitra, lo que pasa es que queremos huir de este concepto como tal, porque somos una figura más educativa que no tan punitiva como son los árbitros como tal. La nostra función es educar a los niños y niñas que practiquen el esporte, sobre todo de iniciación, y educarlos al día del partido. Los valores de l'esporte no son solamente a ganar, sino a educar dentro de estos valores de l'esporte, dentro de esta tasca en equipo, y de que no solamente anem a competir, sino que también anem a desenvoluparnos como personas. Según el esporte, como tú has dicho, aprenden muchas cosas y sobre todo el compañerismo. Tienen muchas más amigas que no solo las del colegio, y eso hace mucho. Tranquila, es para disfrutar y te clasificas también, pero no es tan importante como la federación. Me ha agradado venir aquí, porque hay chaniks y en paso muy bien. Sobre todo aprender, no sé, a tirar chutes, a hacer regates, a partidos, para ver si podemos mejorar. Me siento bien y contenta, porque la rítmica me inspira y es como que cada día me supero más. Aunque a mí me gusta ser competitivo, aquí hemos venido a jugar a fútbol, a pasarnoslo bien y a divertirnos. ¡Gracias!